Hey hola que tal amigos de youtube Bueno aquí estamos en una serie que muchos querían Va a darle a clicker, va a ser la serie de los miércoles Y vamos a como Castle Crashers Un capítulo semanal Y bueno, perdón Como pueden ver este es un juego ya terminado O sea terminé por completo y además casi desbloqueo Todas las cabezas, me faltan cabezas especiales Únicamente, así que Voy a poner modalidad y el primer comentario que No el primer comentario así, sino el que Diga, van a decir Por ejemplo, ya sea Cuadrado, rectángulo Especial, círculo O triángulo Va a tener que decir además un número Por ejemplo 6 para la derecha y 2 para la izquierda 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 y esta cara voy a jugar Y además puedan poder elegir el color Del siguiente video Así que cada vez que comenten El video debería cambiar El siguiente capítulo, así que bueno por ahora vamos a comenzar Vamos a comenzar a grabar Justo desde ahora muchachos Desde el episodio 1, esto para mi ya es muy fácil Porque pues si yo jamás no pase Pero por cualquier cosa vamos a darle ¿Ok? Vamos a meternos acá Y la traición de Hattie creo que no lo tengo por qué dejar Supongo que ya sabrán en la historia Pero bueno por cualquier cosa Vamos a dejar los videos Del final de cada capítulo ¿Ok? Y bueno ya tengo además 2 en casi todo Pero vamos a hablarle ¿Ok? Normalmente quiero que sean de 20 minutos ¿Verdad los videos? Un poquito más, un poquito menos No lo sé Pero bueno vamos a pasarnos esto Esto es muy fácil Recuerden es solo recolectar las gemas ¿Qué onda perro? Ahorita no vamos a matar los gatos Si quieren que matemos a los gatos Digan ¡Ey! Quiero que matemos a los gatos Se ha vuelto el pendejo Quiero que matemos a los gatos ¿Ok? Como sabemos hay como niveles O zonas ocultas O especiales De algún modo ¡Ay! Por aquí no es Y recuerden que eso ya De algún modo yo lo puedo sacar ¡Uh! ¡Fuck it! Porque pues ya sé dónde está ¿Ok? Eso parece no hay pedido Y bueno vamos al nivel que sigue Ok vamos a continuar Sí, sí Escena completa A huevo, a huevo Y tenemos que juntar todas las gemas Y además todas las fiches ¿Cómo se llaman? Bolas de gatos No sé cómo decirle Y bueno vamos Siguiente escena Ok Acto número Escena Sigue siendo el acto 1 Pero ahora es la escena número 2 Y vamos a ir por acá Perfecto Vamos a agarrar la gema Y de paso voy a poder ver Si cambio los traps Gente Porque veo que él no está Fluyendo a 60 Está madrela Ok Perfecto Vámonos Y si no agarro todas las gemas Es porque Verga, verga ¿Cómo se hacía eso? Wow Ya no me acuerdo bien Creo que era así No, no Era así Ah, perfecto Ok A ver Adiós perro Uuuu Ya Vieron que madras No me hacía Ay cabrón Y bueno Me falta una gema Pero bueno No importa De todos modos Vamos a tratarnos de pasar La campaña La campaña Chidoris No solo Este Tercando de recolectar Todo Pero para la próxima Si lo voy a meter Bueno Continuamos Este Ya Ya logré poner Estas 60 frames Creo que ya se ve mucho mejor Como se veía Adiós gato estúpido Ahógate perro Bueno Como les decía Ahora si vamos a Ay hijo de tu puta Ahora si vamos a tratar A huevo perro A ver por acá Habrá algo Si a huevo hay algo Ah pero necesito Un hijo de puta Mi mochila jetpack A huevo perro A huevo Vámonos por acá Uy ya Van A ver A ver Vámonos Por acá habrá algo Si 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 gemita A huevo Perfecto Vamos a agarrar Esa de aquí Ya venimos Con el truco Y como ya en cuenta Ya agarré todas las gemas Sale ahí brillante Verdecito Pero no faltaría Y a huevo No puede ser un video mío Sin que Hay interrupciones gente Pero bueno Vamos a intentar sacar Les dije que vamos a Ah la verga Morí Mierda Bueno Vamos a llevar un contador De muertes Eso estaría chido Llevamos una muerte Así que bueno Vamos a ver que pez Muerte Perro No se quiere Mierda Lamentazo de la muerte Ah lamentazo Muerte Perro A huevo A huevo Ganamos Si si a huevo Ching de su madre Una muerte Una muerte Hay gente Vamos a llevar Nuestro contador Cada vez que muera Va a aparecer Y vamos a ver Que pez A ver si les gusta La serie Porque igual Puede estar culerito Puede estar culerito Ganar eh Además que ya me pase El fuego Así que seguramente No me voy a morir Tantas veces Quítense perros Vamos a entrar acá A ver si vamos Ah ya Ese güey que canta Me caga Pero no importa Ok vámonos Por acá se podía No Era por acá ¿Verdad? Si a huevo Puyá perro Digamos que soy Un mago De esto Ah en la mierda Que si me muero Ok Este es un trucazo Les voy a mostrar Ah huevo Trucazo Muerte perro Ay no le di Joder de su puta Casi no llego Ok ahí parece Que hay algo Creo que es el Ah huevo La esta cosa Me faltaba Corre 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 A huevo Me llevo la chingada No 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 Me lleva Ok vamos a esperar Oh si oh si oh si Ahí te voy a perro eh Ahí también tenemos como que nuestras habilidades Gente ya saben que onda que pez Pero por el momento no lo voy a utilizar Lo veo innecesario A huevo puto Así que por el momento Vamos a ir solo A mano libre Ya luego utilizaremos Las habilidades Para sobrevivir Esta madre Creo que era si Vamos a meternos por acá Y agarramos A huevo La gemita secreta Ya saben que onda que pez A unos vamos Vamos Y agarramos Todas las gemitas No A huevo Huevo pinches Me la pela No toda Ok Supongo que En este otro juego Que vamos a estar pasando A los miércoles Podemos hablar de otros temas Aparte de como nos la pelan Los gatitos Porque supongo que de Castle Crash Ya están hartados De saber como nos la pelan Los gatitos Así que vamos a intentar De ser más Más directos Con el gameplay Si si a huevo A perde A ver vamos a meternos por acá A huevo Me deslice A ver vamos a agarrar esta madre A la verga Aquí dice que hay aguas Que te puedes morir En el agua A ver ya parece esto GTA A ver vamos a subirnos A huevo Gracias 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 por los aplausos Se hizo una pistola No tenía que decirlo Además si como Spider Ahí te voy el culito Ay la verga No te voy a perdonar esto Dos pinches muertes No hay pedo No hay pedo Lo pago No hay pedo Lo pago No hay pedo Lo hijo de perro Madre Cáete perro Dos muertes Dos muertes Dos muertes No es nada ¿Cómo se hacía esto? Era con RT Ok ¿Cuál es RT? Creo que mi control No funciona muy bien Por lo visto A ver vamos a acercarnos A huevo Ahí está Pinche control Pedorro Tengo que comprarme A otra gente Pero ni pedo Soy uno que es pobre Uh fuck A ver vamos a tirar Un poquito para acá Ah se me dio en vez Es así No sé por qué Pensé que podía caer Allá abajo Percia gente Si si No crean eso De que todavía Porque ya lo pasan A veces bueno Porque ya se están Dando cuenta Pero bueno Está acá grumitos O si grumitos ¿Cómo se llamaba Ese pinche Pokémon? Uy No no A huevo A huevo No mano Soy una pistola Dito Dito se llamaba El Pokémon Todo feíto Con cara de culito Nananadito Ya me acordé Por donde era Era así A huevo Uh huh Siguiendo avanzando Siguiendo avanzando Hay gente No hay que dejar Que nos ganen Por si no Venemos pesos Escena completa Los niveles extras Creo que no los voy a hacer Si quieren que los hagan Digámoslo Pero por ahora No lo voy a hacer Porque no No tiene caso De los niveles extras A ver Vamos por aquí Dice que entregamos Nuestro hermoso bote Que era con No Es con RT Presionate Ok pero Ah Imbécil Hay que romper Primero esas cosas Si si Ahí se está trayendo Su barquito Miren Quien no tuvo un barquito De papel Cuando era un minito Quien no Mi control No sirve Quizá debería cambiar La tecla De RT A LT Pero entonces Pero entonces No podría disparar Pero bueno Eso no es importante Ok vamos Por acá Corramos 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 A la mierda Corre 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 A huevo Si si A huevo Ok por acá Vamos a agarrar Vamos a agarrarnos De este tubo Como traigo Parece que había un lindo gatito Ok vamos a caerle acá A huevo Tenemos la bola esta De pelos Ok vamos a seguir Eh aquí se podía entrar Si A huevo Secreto A huevo Llegamos más rápido Ok tranquilos Todos Tranquilos Todos Vámonos por acá Por acá Por acá A huevo Último salto Uy ya Oh no mames Clavador Silo indio Su puta madre Somos bien chingones Gente No se como es que no Nos dan un premio O algo así Escena completa Bueno Yo creo que cada vez Que elijamos un nuevo personaje Para jugar O sea la carita Y la forma Creo que voy a A ¿A qué lleno? Ah si a mejorar el personaje Y ya me acordé de algo Tengo que mandar saludos En este video Así que al final del video Voy a mandarlos Porque Ahorita no me acuerdo De quienes eran Pero lo tengo pendiente Acá hay nivel secreto Pero no lo vamos a sacar Vamos a tratar De ser siempre De completar los niveles Mamás De niveles secretos Perro Agárrate Agárrate Cabrón No sabes Cómo anda fuerte Tengo que presionar Aquí abajito Está el nivel secreto Ok Pero no No lo vamos a agarrar No no Nosotros no vamos A niveles secretos No no Esto es para perros Del mal Nosotros vamos A acabar los niveles Porque somos bien chingones Ah le dije Ay bien como lloro El pobre perro Vamos Bueno de hecho es un gato Así que sería el pobre gato Pero no creo que a nadie le importe Ok vámonos por acá Si si a huevo No 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 Pendejo Tres muertes Esto no está bien Ok vámonos por aquí Por acá Vente acá Gato espía Gato espía Muerte Gato espía Gato espía Muerte Muerte Maldito Ay hijo de tu Miau No ahí está A huevo se murió Ok acá creo que hay algo secreto Ah ya ahí la bola de pelos Esta Ok vámonos A huevo Ok Quiero el estilo indio Entonces vamos a meternos por acá Vamos a agarrar las gemas De tu corazón Porque nunca me dejaste ser tu amor A huevo gente Lo logramos ¿Cuántos niveles quedan? Quedan como tres ¿No? Creo que sí Quedan estos dos Y el Y al final Que para que estos momentos Ya no es tan importante Pero la primera vez que pase Al final Estaba bien Pincho emocionado Ok vamos Ponque Estará acá Algún barquito No parece que haya barquito Ok Ah miren ahí está Hijo de tu puta madre No A huevo Se murió el pobre perro Del mar Si vámonos por acá Vamos a traer el barquito Ya vieron Están unos pinches ¿Cómo se llamaban esos? ¿Imanes? No ¿Cómo se llamaban? Ah ¿Cómo se llamaban? Mierda Bueno Si alguien sabe ¿Cómo se llamaban? Me deja en los comentarios ¿Cómo se llamaban? Espérate Espérate Tranquilo Perro Mira Agárrate Buena 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 Super hielo Oh miren hay una entrada Secretaria Vamos a intentar entrar Ratatatatatatatatata Uy ya Huevo Uh 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 ¿Cómo? Verga hago esto Así Perfecto No No se quitó De su madre Otra muerte No Ni pedo Ni pedo Tranquilos Ya ven como no me voy a acordar de todo Ok Tranquilos Por acá Esto por acá A huevo A huevo Si si a huevo Por acá nos metemos A la mierda Que cerca estuvo eso Ok Super salto mortal Super salto mortal A huevo Super salto mortal A huevo Ok Vamos a tratar de ir por acá Supongo que acá habrá una gemita oculta Me faltaron gemas Si Me faltaron dos Creo Bueno Ni modo No somos perfectos Ah Casi Casi Hagan sus apuestas Es más Voy a hacer Buena promesa Aquí El que adivine cuántos Les voy a morir en la serie Les regalo un juego De Steam De De un máximo De que será 60 pesos mexicanos Y 60 pesos mexicanos Me parece bien Máximo de perros No se vayan a creer Que les de el pinche GTA 10 Aunque no existe Pero Si existiera Ok Vamos a meternos por acá De todos modos No creo morir tantas veces Ni que alguien sea pinche judín Ni en los comentarios Así que Vamos por acá A huevo Súbete perro Perra 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 Súbete A huevo Nos vamos por acá Ahí está el pinche gatito El James Bond De los gatos Guaya Último vergazo A huevo No mames Le metimos una cogidota A ese gato No te voy a ir a soltar Cabrón Agárrate cabrón Agárrate Agárrate No Me lleva la chingada Es un reto aparte Esto No puede ser No se agarra Voy a cambiar Voy a cambiar el puesto botón No puede ser Ya morir tres veces En esta zona Ok Eso no funciona aquí Así que Ok Tranquilo Y hacer esto Que estresante Vamos 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 Huevo a huevo a huevo Perfecto Vamos por acá A jalar el barquito Sí Definitivamente Apenas acabo este gameplay Voy a cambiar el botón de RT Gente Ok Ok Vamos a agarrar Aguanta ¿Qué será eso? No No vi el agua Ahí sí Error mío Es que quería meterme al portal este Pero Vamos a agarrar primero la gema Ok Vente 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 A huevo Y vamos a agarrar la gema Que está aquí Arribita Porque igual veo que no se puede agarrar de otra manera Perfecto Gracias por este aplauso Soy una pistola Ya lo sé Ok Y además vamos a meternos acá Ah bueno No sirve con un carajo Más que para darnos eso Para oír Todas querían mantenerlo Vámonos Ok Aquí hay que ir contra tiempo Contra tiempo Contra tiempo Contra tiempo Contra tiempo No mames Somos unas meras Pierta Ok Vámonos Uf 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 Ok tranquilo Tranquilízate Oh no Mames Quítate Casi nos matan Pinche gato estúpido Uf A huevo Ah Gracias por la patrón La patada La patada Al taekwondo Juego no mames Nivel complicito Uf Último nivel Último nivel Acuérdense que esta es una serie Vamos a tratar de pasar Todas las zonas Pero aquí ya está Morir siete veces Creo No tengo la cuenta inmediata En el contarlo Voy a ver Pero Si morir siete veces No moriré Que tantas veces Como Vegeta Situación 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 Y ya saben que la zona Finales Distintas Por tiempo Tengo que agarrar banderitas Para conseguir tiempo Ok Perros del mal Quítense Ok Oh fuck Como Ah A huevo ya me acordé Llevámonos por acá Vamos rápidamente Y agarrar esto A ver Vamos a agarrar esto Creo que había que subirse por acá Estas zonas finales Tienen muchas trampas Ya saben que pex A huevo No mames Aguanta 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 Creo que se podía ir por abajo ¿No? A huevo Que se podía ir por abajo Aguajo No mames Somos las melas reatas Gente Rápido Rápido Corre Con tu perra madre Ok ¿Para qué servirá eso? No sé Pero Luego lo descubriré Ok Vámonos por acá Parece que hay algo ahí arriba Perfecto Ok Ayúdate acá Perfecto No sé para qué querría esto Pero El punto es que Lo conseguimos Nivel Nivel Acabado Total Ah no mames Eran de dos partes Estas zonas Es verdad Mierda No me acordaba de esto Ok Tranquilos todos Yo ya estaba bien pincho emocionado Cantamos victoria Y a ver chingada Que no Que no Que no Que no Perfecto Me encanta Me encanta Vámonos por acá Ok Vamos a abrir la zona Pero tengo un salto Salto de fe Huevo Uy ya Huevo Vámonos por acá Rápido 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 Fuf 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 Mam Uf Mam Ah no mames Dos homosexuales Contra El macho alfa Bueno bueno Para la próxima Hasta no tengo tiempo bebés Para la próxima Espera Que vamos a agarrar esto Fuck Ah ja ja Se murieron Pobres pendejos Que vamos a agarrar esto Ay que bonitos Fantasmitas Que bonitas No como Como Matilda y San Luis del Fantasmitas Ah verdad que bonito Que bonito Que bonito Que esto Picho pegajoso Cemento Cemento Azul Porque la vida es mejor De color azul No es cierto Arriba Ah Otra puerta No Ah Ah fuck Corre 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 perro Uf Llave master Vine por ti Wow Que hasta ahí Muy mal Muy mal Tenemos que mejorar Gracias público Gracias Los amo Los amo a todos Pero bueno Ya vamos a terminar esta zona Así que Nos vamos a despedir Eh Voy a dejar el video Mmm Lo voy a dejar No No Si lo voy a dejar Disfrutenlo Ahorita vuelvo This place is quite the enigma Wouldn't you say I would And you know A little warning Would have been nice You know Before they threw us Head first Into this gladiatorial Prisony place With its perilous Medley of twisted Stage productions That shred the silky fabric Which weaves together The fragile blanket Of sanity That keeps us sane But you know Whatever Either way It's safe to say We're in quite a pickle jar Here We gotta rescue our friends And get back to Mr. Boat I mean They'd do the same for you And adventuring Just wouldn't be the same Without I don't know This guy Best chef In all the land Food so stupid Delicious One taste Would blow your face Through the back Of your head Like bang Splat And who could forget This quirky fellow You know He owns a bat farm Back home And his lifelong dream Is to breed A terrifying race Of super bats None of which Makes any sense Of course Because he's Absolutely terrified Of bats And this lovely lass Always tells The best bedtime stories Hands down Plus she always smells Like chocolate So that's good And then there's This guy And this handsome fellow And that thing All your best friends Imprisoned And they don't like it Very much Because it's bad And horrible And then there's Hattie The best friend of all Why did he stab us In the back And twist the blade I mean just this morning He gave everybody flowers And presents And now he goes Out of his way To hurt our feelings Oh I think not You can't fool me Hattie would never Betray us Betray us Never Something fishy Is going on here And I think I don't like it Right now at all It must have something To do with that scary Albeit fashionable hat Sure looks evil I mean it's glowing red And stuff Glowy red stuff Is always bad Everybody knows that So what's dangerous Treats lie in store As we continue To unravel this Treacherous sweater I don't know But use caution As you continue Your gallant endeavor Don't like Fail and die and stuff Because it's all up to you now Why did Why did I do that That was That was scary Well Antes de pasar a la siguiente zona Dos cositas La primera es mandar los saludos A Kratos Got Luisa Tille Creo que se llama Yavi Que son los que me pidieron saludos Y Que La historia Para que no me sepa Es que Íbamos en un barco Con Hattie Como vieron Que era el mejor camarada De todos Pero chocamos Dijimos No mames Que pedo Chocamos Nos metimos a ver Que onda este teatro de gatos Y resulta que a Hattie Pues le pusieron ese sombrero Y todo cambió Entonces estamos Desentraneando Que es lo que está pasando Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós